Luis Fernando Peña preocupó a sus seguidores tras compartir que había sido hospitalizado y declarar que no se encontraba en su mejor momento. En la imagen se puede ver al actor de Amarte Duele recibiendo su arovia intravernosa, sin embargo aclaró a sus fans que no se espantarán pues ya había sido dado de alta. Peña no dio más detalles de la razón por la que lo hospitalizaron, pero con un breve mensaje dejó entrever que se debió a estrés y a presión por lo que prometió trabajar en ello. ¿Qué dicen de allá arriba? Que le baje el estrés y a la presión. Que todo fluya, que nada influya, escribió en sus redes sociales. El actor se dio a conocer por interpretar a Ulises en la película de Amarte Duele, pero también ha tenido participación en otras cintas mexicanas como De la Calle y Victorio. Asimismo ha participado en televisión con personajes populares como un chico dark en Vecinos, un boxeador en El César y un narcotraficante en El Chapo.